¡Arranca! ¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, martes 27 de mayo ¡Ayer, chamacos, ¿qué tal la lluvia? ¡Oh, oh, oh, oh! Pusoles de apeso los aguacates Hubo inundaciones Encharcamientos En interlomas, en Polanco Los andenes de la estación del Metro Cuatro Caminos Se llenaron de agua Parecían como La segunda parte de las albercas de Marcelo Ahí en el Metro El pronóstico para hoy Y del Servicio Meteorológico Nacional Mis, chamacos Respecto a Chilangolandia Es de tormentas aisladas Así que hay que estar a las vivas Tambor avisa que el potencial de lluvias fuertes Se mantiene en el noreste y occidente del país Acompañadas de actividad eléctrica Y como ya viene la reforma energética Vamos a ver cómo se porta la actividad eléctrica En estos momentos Porque todo está así Yo lo que les pronostico Es que les va a gustar esta galería mañanera ¡Órale! Así empezamos mis chamacos Con esta obra de arte que se titula La usura Una trinche travesura En la primera sala de la tremenda corte Se dictó una sentencia que puede ser de utilidad Resolvieron un caso En la que una persona firmó dos pagares Por un préstamo de cuatro millones de pesos Y le quieren cobrar 19 millones de pesos O sea, nada más imagínate Firmar un taloncito por cuatro millones de pesos Ya sientes así como que no es cierto Ahora, que dijeron que siempre no que eran dos Y que te estén cobrando 19 ¿Qué? ¡No, chamacos! O sea, no te alcanza ni dándolas No Así empezaron Dani y Goria por un préstamo Así empezaron muchas familias Eso también es cierto Por un préstamo Prestamista Prestamista Por unanimidad Los ministros que integran esa sala Determinaron que en los juicios mercantiles De oficio Los jueces Aún sin la solicitud expresa del deudor Deben revisar Si los intereses del préstamo Son usureros No habían hecho una ley hace muchos años ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a la usura? La ley contra la usura ¿Se acuerdan? Que fue muy sonada Hace muchos años De una ley contra la usura Pero le ponían una palabra mucho más elegante O sea, que tiene que ver con los Con los libros de las leyes Era ¿Cómo se llamaba? Esa figura ¿Qué es finalmente la usura? Pero Pero eso ya estaba visto y dicho A partir de esta sentencia Los intereses de los préstamos Ya no podrán ser excesivos o abusivos Aún cuando yo recuerdo Que la usura Ya estaba perfectamente detectada Desde la Suprema Corte de Justicia Ya estaba tipificada Y dijeron No se vale No se vale la usura Y ahora regresamos Con estos nuevos vientos Esta resolución También abre la posibilidad Para que las personas Puedan ampararse En contra de cobros excesivos Incluso Si se trata De los que se derivan De tarjetas De crédito Ustedes Si la deben Y la tienen que pagar No la paguen dos veces ¡Órale! No, 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 no Son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se chisma Por su celos ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Dos mujeres Un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día Porque no volvimos ¡Oye! Yo no quiero Aquí mis chamacos Todavía estamos En los recuerdos De todo ese asunto De la usura Y síguese nada más En qué tiempecito Y nosotros llegamos En la memoria Por lo menos De uno de nosotros Que es el más Joven y completo Y vigoroso Llegó hasta el 1917 Y mirá en qué ratito Imagínate en una fiesta Y con jaiboles ¡No hombre! Oigan aquí está nuestra Siguiente obra Que se llama ¡Peínate de nuevo cuñado! En julio Se va a iniciar la producción De la nueva credencial Para votar Que entre otras cosas Ya tendrá El logo Del Instituto Nacional Electoral Imagínense nada más Van a llegar A algún desayuno A alguna fiesta Y ya presentan Su nueva credencial Ya la presentan Para que la gente Se entere Que ustedes Ya están registrados Por el INE Y esto sucederá Si el Consejo General Del INE Aprueba el formato De estas credenciales Ayer las presentaron Y se tomaron fotos Con ellas Contiene las mismas Medidas de seguridad Que garantizan Que no se pueda falsificar Y que además Protegen los datos Personales del elector Les aclaro Que las credenciales Que todavía tienen El logotipo del IFE No las vayan a tirar Todavía sirven 80 millones ¿Cuántas? 80 millones Fíjate Todavía sirven También serán válidas Esas O sea Mientras estén vigentes Si no Porque acuérdate Que a lo mejor Alguien puede tener Su credencial del IFE Y ya no sirve Desde hace 10 años Entonces También Si son vigentes Serán válidas Para votar En las elecciones Federales y locales Por lo que No es necesario Renovar la credencial De luego Luego ¿No? Para producir Las nuevas credenciales Con el logo del INE Se destinarán No sé Creo que 800 mil pesos No sé Nada Por Dios 800 mil ¿Estás seguro De ese dato? 800 mil pesos Es un mes de salario De cualquiera 10 por tarjeta 10 pesos No sé Por 80 millones Son 800 mil Son 800 mil Porque de pronto De pronto Me sonó Casi una ganga Y Sería el único barato Pues sí Exacto A lo mejor Nada más es la puntita De ese iceberg Que te está esperando ¿No? Es de 800 mil Ahorita estamos recabando Porque pronto dije Hasta me sentí Que les estaba yo Tomando el pelo A ustedes Es de Hasta me sentí 800 mil ¿Ochocientos mil? ¿Pero sale de a peso? Según nuestra fuente Que es la nota De noticias televisa Vamos a dejarlo Ahorita en 800 mil pesos Por lo pronto Nada que no tenga El signo de millones Pero por credencial A lo mejor A lo mejor A lo mejor Es Como decía Una amiga de Ramiro A lo mejor Es de 800 mil Per capita ¿Qué dice? 100 mil millones de pesos Renovar credenciales A ver A ver Tráetela Tráetela Aquí mira Mira Aquí tenemos Ven bonito A ver ¿Qué fuente es? Excelsior Excelsior Costará 20 mil Costará 20 mil millones De pesos Renovar credenciales 20 mil millones De pesos Mira Las credenciales De elector Que actualmente Circulan en el país El costo Por la Por la probable Actualización De más de 87 millones De credenciales De elector Que actualmente Circulan en el país Se ubica en los 20 mil millones De pesos En caso de que Se daba a migrar A una nueva mica En cuanto entre vigor La reforma Político-electoral Actualmente Actualmente El plástico Cuesta entre 14 y 15 pesos Pero Al sumar Gastos De recepción De datos Es que eso es carísimo ¿Cómo? La recepción De gastos Es carísimo La tortita De jamón El registro No se diga El resguardo Que la cuiden Entre otros El costo total Por mica Se ubica En 250 pesos O sea De entrada Cuesta 14 pesos Pero por todo Esto que les dijo Juanito El IVA Y todo eso Esto ya va con El haber de retiro Incluido Incluye Haber de retiro De De consejeros Ministros ¿Y qué dice? No alcanzo a ver Señor Y magistrados Juanito Magistrados Comparte esta entrada Gracias Juanito Pase señora Pase señora Tenemos otra fuente 800 mil 800 mil pesos Que serán utilizados Para fabricar Alrededor de 43 Millones De plásticos 800 mil Son 43 millones De plásticos 800 mil 800 mil pesos Lo que había dicho Exacto Entonces queda 800 mil pesos ¿Y cuánto cuesta El total? 20 mil millones 20 mil millones Pásale coca Pásale 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 Ah mira Exactamente Este ¿Quién nos manda esto? Saúl Fermán Guerrero Anatocismo Es una enfermedad Señor Es una enfermedad La usura es una enfermedad Anatocismo Acumular intereses A la suerte principal Lo resuelto Por la Suprema Corte Es diferente Pero tiene El mismo fin Gracias Gracias Saúl Gracias Hernán Mira Hay programas Que presumen De tener un dato Y nosotros Tuvimos tres Júrales 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 No señor Yo no me casaré Así le digo al cura Y así le digo al juez No, no, no Señor Yo no me casaré Estoy enamorado Pero me aguantaré Yo no me casaré Yo no me caso Con padre querido Porque la vida Es lo fácil No puedo guiar El amor consentido Es la dicha De mi corazón ¿Crees que no voy a escuchar? Como si no supieras Hacerte güey Desde chiquito Oigan chamacos Esta nota Se titula No hay de queso No más de papa Para quienes piensan Que los dogmas Son eternos O que los dogmas Son el entero de todo Aquí el ejemplo Que no son No son nada más Los dogmas de fe Los que pueden Los que juegan En el asunto De la fe Y de las religiones En su viaje De regreso a Roma Luego de visitar Palestina El papa Francisco Le dijo a los reporteros Ahí en el avión Iban en el avión Iban platicando Y lo acompañaban De regreso al Vaticano Dijo Le preguntaron Oiga Este Papa Y el asunto De que los De que los curas Se puedan casar Entonces Este Entonces El papa Dice Bueno Hay católicos En el mundo Hay católicos En diferentes regiones Que se casan Que se han casado Desde siempre Y siguen casándose Y entonces El asunto Del celibato Dijo el papa Pues mira Eso Así lo dijo Ese asunto No tiene que ver Con un dogma De fe Entonces Para esa posibilidad La puerta La puerta Está abierta Eso Imagínense El avión Hasta hizo así Ay hijo Se la dio El avión Porque imagínense Nada más Que ahora Este Se deja la puerta Abierta A esa posibilidad Que nunca se había Ni vislumbrado Aunque Aunque Bergoglio Sumo Pontífice Dice Que cree Que los Sacerdotes Según Él Dice Según Yo El celibato Debe ser Porque Es un Como Ofrecimiento Al amor Adiós Y es una cosa Que yo Pienso Pero Queda la puerta Abierta Para la posibilidad Que no es Dogma de fe De que los curas Por fin Puedan Volverse a casar Como se casaban antes Porque hoy Nada más Tienen hijos Y otros hobbies Pero podrían Casarse de nuevo Queda la puerta Abierta ¡Órale! Seis de la mañana Con cuarenta y cuatro Minutos Mis chamacos Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede Remediar ¡Órale! Muy buenos días Este martes Veintisiete de mayo Recordamos A San Bruno Cuyo nombre De origen germánico Quiere decir Aquel de piel oscura También Un día como hoy Pero de mil ochocientos cuarenta Muere el músico italiano Niccolo Paganini Reconocido Como el máximo Intérprete del violín En mil novecientos treinta y uno El físico suizo Auguste Picard Y su colega Paul Clifford Se convierten En los primeros hombres Que alcanzan La estratosfera Tras despegar En un enorme globo De hidrógeno En Alemania En mil novecientos treinta y siete En la bahía De la ciudad de San Francisco A las seis de la mañana Es inaugurado El puente Golden Gate La mayor obra De ingeniería De la época Recuerde El deseo De parecer listo Impide Llegar a serlo Para el Mañanero Y W Radio Carla Santillán El deseo El deseo El deseo El deseo